Diana Bernal, qué gusto poder platicar contigo. Diana, ¿cómo estás? Buenos días. Luis, qué gusto, ¿cómo estás? Muy feliz lunes, Luis, para ti, para toda la victoria. Igualmente, Diana, cuéntanos estos nuevos impuestos, por ejemplo, el alcohol que ahí está empezando a tener ya un impacto directamente a los precios del producto, y pues algunas otras cosas, cuéntanos. Pues sí, en la Ciudad de México sí va a haber nuevos impuestos, y algunos creo que sí pueden ser de relevancia para la población. Es cierto que cuando se adquiere una bebida alcohólica en envase cerrado, pues digamos que a lo mejor no es la conducta más idónea, o no, no idónea, sino más recomendable que pudiéramos citar. Pero lo que también es cierto, Luis, es que la industria alcohólica es muy importante en México, hay mucha gente que consume alcohol con mucha prudencia y responsabilidad, y sin embargo ya estamos pagando unos impuestos altísimos. Por ejemplo, por una botella de tequila estamos pagando 73% de impuestos, o sea, si originalmente la botella vale 100 pesos, nosotros estaríamos pagando 173 pesos con 50 centavos. Esto porque ya teníamos un impuesto federal muy fuerte, que es el Impuesto Especial de Producción y Servicios, pero ahora también el impuesto al valor agregado, que también es federal. Pero ahora al gobierno de la Ciudad de México le parece que es una buena fuente de recaudación. Yo no lo dudo en mucha venta de bebidas alcohólicas, simplemente por eventos sociales, y aparte de todos esos impuestos, Luis, ahora se va a sumar un impuesto del 4.5%. Entonces, todas las bebidas alcohólicas en el envase cerrado van a incrementar su precio, y no nos vamos a dar cuenta que estamos pagando el impuesto, porque en realidad, como tú sabes, por disposición legal, todos los impuestos quedan escondidos en el precio, y solamente si tú pides desglose la factura, es cuando te das cuenta que en realidad el producto es mucho más barato de lo que estás pagando. Pero mucho, mucho más barato, ¿no? A ver, el ejemplo que nos ponías de la botella de tequila, por poner algo de 300 pesos, se te sube casi a 500. Exactamente, sí, imagínate. Y sobre todo, digo, son bebidas muy tradicionales para México, bebidas que incluso se han internacionalizado, y exactamente una botella de tequila que supuestamente cueste 300 pesos, pues va a tener nada más de puro IVA 48 pesos. De Jez, 159 pesos, más ahora el impuesto de 13.50 pesos, en este caso, 4.5% a la Ciudad de México. Perdón, esto nada más para la Ciudad de México, o sea, lo que puede pasar es que mucha gente se cruce y vaya al Estado de México y lo compre. Exacto, exacto, que es lo que también ahorita vamos a comentar, tenencia, que es lo que tú sabes que se va pasando, muchas personas que no gozan del subsidio a la tenencia, son todos aquellos que tienen vehículos de hasta 250 mil pesos y están al corriente en el pago de sus impuestos, pues lo que hacían era, desde que compraban el vehículo, le decían al mismo vendedor o a la misma agencia que ellos iban a emplacar en Morelos o en Estado de México, donde la tenencia es mucho menor y en Morelos, pues no hay tenencia. Entonces, ahora esto ya no va a ser posible. El impuesto a la tenencia era subsidiado hasta 250 mil pesos. De más de 250 mil pesos es 3%, lo cual va a representar ahorros para propietarios de vehículos que estén entre 250 mil pesos y 730 mil pesos, pero ya si alguien tiene el dinero y la capacidad económica para comprarse un vehículo de más de 730 mil pesos, es cuando le va a beneficiar el que ya no va a ser impuesto es del 3%. O sea, en pocas palabras, cualquier vehículo no subsidiado paga el 3%, pero si tú vas a comprar un vehículo y dices, ay, pues voy a dar el domicilio en Morelos de mi casa de descanso o del domicilio de mi tía, de un amigo mío, etcétera, ya no lo vas a poder hacer, porque vas a tener que dar el domicilio fiscal. Y el domicilio fiscal, pues es o el que declaraste hacienda o el que recibes habitualmente. Vamos a poner un amo o ama de casa que no trabaja fuera de la casa, pues trabaja mucho en la casa. Bueno, esta persona, su domicilio fiscal es su casa, porque es donde reside. Entonces ya no vas a poder dar otro domicilio, no es para acabar esta parte de la tenencia y el que te vende el vehículo, si es distribuidor, si es fabricante o si es el comerciante que te vende el vehículo nuevo usado, va a tener que ver que pagues el impuesto. Y si no lo pagas, te lo va a tener que pagar, va a ser responsable y solidario. ¿Qué pasa si no das tu domicilio fiscal, por ejemplo? O sea, hay mucha gente que... No te venden el vehículo. Así de fácil. Sí, así de fácil. Y suponiendo que, tú sabes que para comprar un vehículo, por lo general te piden tu comprobante de domicilio, que crees que es bien tu identidad, ahora las agencias te van a pedir el domicilio fiscal. Ahora tú puedes decir, oye, yo soy hijo de familia, tengo 22 años, mi papá me va a comprar el vehículo. Ah, bueno, entonces, o el papá paga y dé el domicilio fiscal del vehículo, o al hijo se le presuma que el vehículo es suyo, ya hablamos de la discrepancia fiscal. Y el lugar donde uno viva por más de seis meses es su residencia y es su domicilio fiscal, aunque no estés dado de alta en el RPC. Ok, y si estás dado de alta y tienes otro domicilio fiscal, que es como el de tu oficina o algo por el estilo, hay mucha gente que tiene... Ahí lo vas a dar, es el que vas a dar, pero es donde te pueden encontrar. Porque para qué es un domicilio fiscal? Ajá. Sí, precisamente para que el fisco y ese pederano local que tenga localizado y en un momento dado pueda revisar el pago de tus impuestos. Ok. Y si no los has cubierto, pues puede iniciarte un procedimiento de compra. Mira, pues va a ser una cuestión ahí interesante que va a empezar a generar y que seguramente va a agarrar de sorpresa y en curva a muchos de los contribuyentes, Diana. Para cualquier duda, para cualquier aclaración, ¿lo pueden hacer directamente contigo? Porque estás dando, pues ahí, consejos, respondiendo a los mensajes que te llegan en tu cuenta de LinkedIn. ¿Cuál es? Sí, es pública. Agradezco muchísimo al público que me siguió. Yo fui a muchísimas personas esta semana y estoy contestando todas las dudas, desde luego de manera totalmente gratuita. Solamente me buscan en LinkedIn como Diana Bernal y ahí estoy para responder cualquier duda, Luis. Con mucho gusto. Y ante alguna situación complicada, pues también la recomendación acudir a la Prodicón, a la Procuraduría de Defensa del Consumidor. De la contribuyente, perdón. De la contribuyente, claro que sí. Te aprecio mucho, Diana. Fuerte abrazo. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis.